Muy buenas mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo Barony, un juego que no he jugado nunca, aunque esto es esencialmente mentira porque he estado jugando el tutorial, realmente yo juraría que le había dado a grabar y no se estaba grabando y menos mal que me he dado cuenta antes de meterme a jugar la partida de verdad. Pero bueno me he hecho el tutorial y básicamente Barony consiste en una ciudad que básicamente tenía un varón, una persona que era una tirana que maltrataba a los habitantes y esa persona falleció, no sé si se lo cargaron o qué, no me he enterado muy bien en el lore, no estaba prestando mucha atención honestamente. Y bueno esa persona muere, el varón muere y le echa una maldición al pueblo y empiezan a salir bichos de las profundidades y todo el tema, todo mal y básicamente somos aventureros que tienen que intentar resolver la maldición del varón, de Baron's Curse, ¿vale? Y bueno en eso consiste Barony, es un dungeon crawler a la más antigua usanza, si te mola el rollo pues supongo que será una pasada y si no te gusta pues no te gusta, yo que sé, aquí cada uno que consuma lo que quiera. Como os digo he jugado el tutorial, lo más básico de lo básico vamos a jugar una partida a ver qué tal se nos da, simplemente me apetece jugar y echar el rato y enseñaros mis primeras impresiones al juego. Que como os digo, algo tengo que ir subiendo al canal mientras preparo esos vídeos más trabajados porque tampoco quiero dejaros sin ningún tipo de vídeo, aunque sé que este tipo de vídeo a lo mejor no interesa tanto a la gente porque es que a mí me gusta jugar cosas raras, ¿no? Cosas no tan populares, pero bueno, vamos a darle una nueva partida y bueno podemos jugar online y tal, vamos a darle yo que sé local, ¿no? Si es que da un poco igual, voy a jugar solo, así que local, vamos a darle a, ahí está, y bueno podemos elegir raza, podemos ver el nombre, Becky Swiftley, no, vamos a llamarnos, espérate, ¿cómo escribo? No sé cómo se escribe, ahí está, Marina La Popeye, por ejemplo, qué sé, ahí está, y bueno podemos elegir raza, que hay bastantes, hay algunas que son de... De DLC y tal, pero bueno, yo solo tengo el juego base, me lo pillé estas rebajas de Navidad, rebajadillo, y la clase sí que vamos a ver que también hay más clases que son de DLC, pero bueno, ya el juego tiene bastantes clases iniciales, tenemos mogollón, tenemos bárbaro, guerrero, curandero, rogue, este juego para jugarlo con amigos tiene que ser súper divertido, Tenemos también wonderer, clérigo, mercader, wizard, arcano, joker, sexto, no sé qué coño he extraucido, ninja, monje, y bueno ahí ya está la de DLC Pues no sé amigos, creo que vamos a ir con un rogue, así somos edgy, ¿no? Somos ahí en plan, no, es que mi pasado es re turbio, amigo Uh, te dice un poco el resumen de la clase, ¿no? Que bueno, aquí tenemos las estadísticas típicas de Daños and Dragons, literalmente fuerza, destreza, constitución, inteligencia, percepción y carisma Vale, bueno, el rogue va con destreza, percepción y carisma Bueno, eso de que vaya con carisma es un poco XD, porque en Daños and Dragons los rogues nunca son carismáticos, pero bueno, vale Y bueno, vamos a darle a rogue, yo que sé, es por elegir algo, ¿vale? Vamos a darle a ready Y a ver qué tal se nos da Barony Que como digo, nunca he visto nada de este juego, no sé prácticamente nada Uh Nos está hablando el varón, ¿no? Supongo Otro se une, vale, quedemos por aquí Una copia de mi diario ¿Podemos leerla? No sé si puedo leerlo, sí, se puede leer Bueno, está en inglés, así que tampoco me voy a poner a traducirlo porque no es el plan del vídeo Bueno, empezamos con un mogollón de cosas, tenemos un arco Tenemos... ¿esto qué es? Ganzúas, tenemos... Noisemaker para atraer a enemigos Este juego es de los típicos juegos que tienen mogollón de mecánicas y mogollón de movidas que tienes que aprender jugando y vas a morir muchísimo, pero... Uy, qué ruido más raro ha hecho eso Eh, quiero coger la antorcha, gracias Pues nada Eh, pero no se ve un culo, amigo Me voy a poner las flechas aquí, me voy a poner las antorchas más cerquita, ahí está Me gustaría ver un poquito Y vale, esto es el inicio de la partida, ¿no? Sí Vale, nivel 1, amigos A ver qué tal se nos da Vamos a morir, eh Como os digo, este vídeo es más que nada Uh, gracias, varón Eres muy majo No te rías, hombre No da risa Eh... Lo que decía que... Sin más, vamos a... A disfrutar el juego Y morir Y bueno, si tenéis algún consejo de personas que conozcan el juego y que me quieran decir cositas, pues ya sabéis que leo los comentarios Uh, hay cosas tiradas Tenemos un bastón mágico Que no sé hasta qué punto me sería útil a mí Por el simple hecho de que soy un rogue Madre mía, es que puede haber trampas y todo, ¿no? Tenemos una maza de bronce por aquí Hostia, claro que tenemos peso al límite también, ¿no? ¿Dónde tenemos el peso puesto? En algún sitio de zarapuesto Lo que pasa es que no lo veo Aquí abajo Tenemos el peso Uf, es que no debería llevar esta maza Pesa 30 kilómetros Nada, nada, nada Lo vamos a dejar Y el bastón no me lo voy a llevar No sé qué está pasando Pero bueno Vale, por aquí hemos estado Tenemos un minimapa abajo a la derecha Lo que pasa es que es un poco difícil orientarme, ¿no? Increíble la habitación, la verdad Vale Tenemos las ganzúas Podemos abrir puertas No sé si habrá también habitaciones secretas Un poco a lo Isaac O a lo Doom El clásico Vale Hay que tener en cuenta que las armas se rompen O sea que no debería estar ¿Eso qué es? Un pescado Buah, yo no me comería eso si fuera tú Pero bueno No sé lo que es el appraisal Honestamente Tampoco sé si los puentes estos se pueden romper Pero a mí me da un mal rollo este juego Es como de esos juegos que sabes que En cuanto que tenga la chance te va a matar, ¿no? Esto es un boloncho Aquí ha pasado algo, ¿no? Otra maza de bronce Un casco de hierro Pero no creo que nos venga bien El casquito de hierro Aquí podemos salirnos de la mazmorra O sea de... Ay, no podemos empujar esto Porque no tenemos suficiente fuerza Tiene sentido Tiene sentido Vamos a explorar un poquito más Eso es un esqueleto Espérate ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye que me revienta ¿Me ha matado? Marina de la Popella ha muerto Increíble Ha durado mucho esta partida Sí, señor Increíble, la verdad Eh, claro Porque en el tutorial Yo tenía un escudo Pero ¿cómo lidias con un enemigo Siendo rogue? Porque tampoco le he hecho tanto daño Por la espalda Madre mía Vamos a... Vamos a... Antes que reiniciar Vamos a... Espérate, espérate Vamos al menú principal Vamos a elegirnos otra clase Anda Vamos a darle a nuevo Logadaventure ¿Vale? Vamos a elegirnos Bárbaro Guerrero más bien Yo creo que es como lo más Supongo que estándar Porque no sé jugar Así que vamos a ponernos De nombre ahora Yo qué sé Martina, tío Martina la guerrera Porque parece que tiene escudo, ¿no? Que como os digo Es lo que te enseñé en el tutorial Al menos en el primero tutorial Así que Porque puede bloquear con el escudo Vale También te digo que Haber intentado jugar con rogues La primera partida Ha sido como muy... Muy optimista, ¿no? Porque los rogues suelen ser Personajes de papel Y aquí... No ha sido la mejor idea La verdad, sin más Vale, pero bueno Ahora tenemos escudo Lo único que no podemos usar El escudo al mismo tiempo Que las antorchas Así que hay que tener Un poquito de cuidado Pero por lo demás ¿Una gema o qué? ¿Dinero? Tenemos un spellbook Vale, ¿y cómo identificas objetos? Claro, no es inteligente, ¿no? Porque supongo que el guerrero Va por fuerza Constitución Lo típico Esto que es una Gema pocha Un anillo Loot Loot Maravilloso Cómo mola lootear Liar mierda del suelo Y venderla Es mi pasión No, se me ha cerrado ¡Ah! ¡Ah! Me ha cerrado la puerta Vale, pero con escudo Más o menos Hostia, me han reventado, ¿eh? No, no me han cerrado la puerta Es que me he quedado atascado Dios mío Qué malo soy Tenemos una espada decrépita Tenemos Un casco Hay que tener en cuenta Que Este casco que he pillado Es mejor que el mío ¿Y cómo identificar los objetos? Es que no sé cómo se identifican Los objetos Aprice Vale O sea, el Aprice No sé cómo se sube Pero vale Lo que no sé Es si esto me está dando Armor Class Si me está dando Uno más de Armor Class Pues me lo voy a equipar Total Y también hemos pillado La espada esta Hay que tener en cuenta Eso, que las espadas Se rompen un poco Como en el Zelda Entonces hay que intentar Ir pillando equipo nuevo Y todo el tema Porque este queso Tiene toda la pinta De ser una trampa Vamos a pillarlo Porque es un queso, ¿no? A ver Era obvio que era una trampa, ¿no? La pregunta es ¿Cómo coño es algo yo ahora? Eh, no, en serio No, esto no es divertido Ah Ah, entiendo Entiendo, entiendo Vale, vamos a dejar El queso aquí Uy ¿Cómo lo dejo aquí En el suelo justo? Madre mía, tío Me cuesta mucho Dejarlo en el sitio que quiero Ahí Vale Por el momento Me había asustado honestamente En plan No puedo salir de aquí Me he quedado a vivir aquí Vale ¿Esto qué es? Una espada Me la voy a llevar Aunque tampoco deberíamos Llevar mucho peso Porque me empieza a bajar La velocidad de movimiento Y tal No puedo llevar Todo el equipo del mundo Vale, otro esqueletillo Pero bueno Más facilito ¿No? Increíble Tenemos un escudo Más armamento Voy a tirar cosas Si es que peso mucho Vale Esto es Otro spellbook No sé si la comida sirve para curarnos Bueno, estoy full vida Ahora que lo pienso No debería Comer Supongo también Que habrá comida Envenenada Comida en mal estado Porque si necesitas Identificar ¿No? Las cosas Pues Otro anillo Y un libro Que podemos vender No sé si leer los libros Siria para algo Supongo que te dan Un poquito de lore Lo típico Pero bueno Como no soy Un literatura Enjoyer Ahora mismo Pues Vamos a vender Los libros Buah Increíble habitación La verdad Bastante Bastante Espectacular Esa habitación A lo mejor Ahí es donde guardaban Las drogas Bueno, bueno Vamos a volver Por donde hemos venido Por si te doy el juego De cuenta con Mi mapa Y es complicado Perderte ¿No? Vale Me han aumentado Las estadísticas De Las armas Polearms No sabría Cómo traducirlo Exactamente Es como Como armas Ah Y un esqueleto Ahí hay oro Eh Me está Ese esqueleto Me estaba pegando Incluso A través de mi armadura Porque claro La armor class No sería lo suficientemente Alta para bloquear Sus golpes Pero Pero bueno Esta fuente ¿Para qué sirve? Me acaban de bendecir Una parte de Se me ha podrido El queso Tío Va por culo El queso Ah Y el queso Tiene mo Entonces está podrido Que me han bendecido Creo que ha sido El No La arma ¿No? Buah Tío Me siento Súper perdido En este juego Vale Y aquí está La salida Aquí ha muerto Alguien ¿No? Aquí hay botas De hierro Me las voy a poner Supongo que son Mejores ¿No? Sí Lo que no sé Es por qué Me está bajando La clase de armadura Es porque no tenía Puesto el escudo ¿No? Sí Entiendo Más oro Por aquí Podemos seguir Investigando un poquito Más este piso Y otro Diario Que podemos vender Un amuleto Podemos beber De ahí Aunque no sé Si Sirve de algo Vamos a probar Total Estamos experimentando Gente ¿Esto es un cofre? Y otra fuente Oh Esta fuente Me ha currado Supongo que las fuentes Hacen cosas aleatorias Y aquí tenemos un cofre Tenemos más amuletos Tengo el inventario Lleno de mierda Ya honestamente Market Copy of Character Attributes A ver Ah No Es un libro Sin más Ok Y no parece Que haya mucho más Tenemos aquí una capa No sé si me la puedo equipar También Sí Sí me la puedo equipar Y creo que me da Un poquito de Armor Class Vale Está bien Y otro Spellbook Tío Yo estoy pillándolo todo Supongo que eventualmente Podremos venderlo En algún punto Porque si no Sería raro Que tuviera Hay que Hay que comer No me fastidies Bueno Pues me como el queso Eh Hostia No sabría que había que comer Eh Pues me voy a comer El pan esterrancio Tenemos parra De hambre O algo Hostia Pues eso es problemático Eh Porque claro Tener que alimentarse En la manorra Puede ser un poquito Complicado Aquí hay un arco Y flechas Pero no No voy a llevarlos Porque no No me sirve Vale Vamos al siguiente piso Vale Escuchas el ruido De picos Golpeando la piedra Hola Hostia No sé Un culo Hostias Se me ha roto Se me ha roto Era una broma Era una broma Amigo Lo siento No Era una broma Tío Joder Está bien el juego Está Está bastante bien De 17 minutos Hemos muerto ya dos veces Y se me ha roto El arma Súper rápido Tío La he usado poco La he usado poco Pero bueno A ver Pues ya está No pasa nada Debería haber tenido Preparada otro arma Por si acaso Eso evidentemente Ha sido fallo mío Pero bueno A lo mejor No tendría que haber ido Por el troll De primeras A lo mejor Tendríamos que haber pasado Un poco de él No sé Pero bueno amigos No pasa nada Nueva partida Nueva vida Como os dije Al principio del vídeo Era obvio Que esto iba a suceder Una roca ¿Para qué Quiero yo una roca Tío? De hecho en general No sé para qué sirve nada Pero bueno Vamos a avanzar Un poquito más rápido Porque hay mucha música De combate Ah Por este pibe Vale Bueno está blandito Tenemos una espada De bronce aquí Que me la voy a llevar Por el simple hecho De tener algún arma De repuesto Y bueno Por suerte Vamos a matar A la rata Con la espada pocha Voy a guardarme La lanza Que parece mejor ¿Dónde está la rata? No hay una rata Por aquí Ahí está Vale Y bueno Vamos a ir un poquito Más deprisa Que el primer piso No creo que sea Tan Problemático Eso Podríamos romperlo Que supongo Que es más eficiente Es más eficiente usar Es más eficiente usar Ay Dios mío Un arma contundente Para romper Lo que parece ser Una Un muerto Oye la espada esta De bronce Es una pedazo De mierda Se le ha roto El arma Gilipollas Ey eso mola mucho Está muy guapo Que se le rompa El arma A los enemigos También Vale Me recuerda un poco A Lice of P Tío Que en Lice of P También se le rompen Las armas Tenemos un escudo Aquí Me lo voy a llevar Tío Por tener Es un equipamiento Secundario Ah No puedo quitarme La espada de bronce Porque está maldita Qué bien ¿No? Qué guay Eso Oye Porque hay un agujero En el techo No me agrada eso Ok Vale Entiendo Oye Qué miedo Tío Qué es esto Qué es este juego Por favor Es que me va A joder Tío Qué guay O sea Mola Pero Dios mío Vale Vamos por aquí Mira el rata Hombre Pues vamos a aprovechar A matar Ratas Con la espada esta A ver si se me rompe Lo malo es que se me rompa El escudo también Eso podría ser problemático ¿Cómo que estoy sangrando? ¿Pero qué dices De sangrando? ¿Y cómo me quito el sangrado? Vale Dura un poco Y luego se quita Vale Bien Aquí tenemos un bastón Joyas Un collar Que no sé Lo que puedo hacer O sea Es que no sabes Lo que hace nada Tío ¿Por qué no te has leído Un libro de aventuras Martina Antes de venir A la mazmorra? Es que no No puede ser Porque claro No puedo No puedo Descubrir Qué hace El amuleto Me lo pongo Vale También Hay para nadar Vale O sea Mientras Nado Puedo respirar ¿No? Porque tengo Water breathing Tenemos aquí un poquito De queso mooso Que bueno Entra perfecto ¿No? Ay mira Este sí que lo podemos Investigar Porque tengo el suficiente Apraisal de ese Que no sé cómo se sube La apraisal Pero bueno Me lo voy a comer Mmm Qué rico Vaya Vaya Por Dios Y ahora me estoy muriendo De hambre Perfecto ¿No te has traído Me he traído un poquito De pan ¿No? Vale Y un poco de pescado Venga También Si es que ¿Qué me manda a mí Comerme El queso mooso Tío? Literalmente Nadie Una poción Sospechosa Esto es como Tomarte pastillas Random Del Isaac ¿Eh? Un... ¿Por qué me han dado Apraisal? Ah, porque Identificar la botella Me da Ay, para restaurar vida Guay Y tenemos aquí Un pergamino Que también lo podemos Investigar No sé muy bien Cómo funcionan Estas mecánicas Tío, porque esto Lo puedo investigar Y lo otro no ¿Dónde sale Lo de la Apraisal? O sea, supongo Que la Apraisal Es una habilidad Que hay que ir Entrenando, ¿no? Y como somos Un guerrero Somos literalmente Imbéciles, ¿no? Claro Como hemos subido El nivel de habilidad De la Apraisal Ya puedo investigar El resto de cosas ¿No? Claro, claro Guay Mola Está guay Está curioso, tío Me recuerda a muchos juegos Como Noita En el sentido de que Hay que ir Descubriendo, ¿no? Un poco Cómo se juega Un tirachinas No, gracias Hay que descubrir Dónde está la salida Y bueno, eso me lo voy a llevar Porque lo podemos vender Hay que tener en cuenta Que las entorces Se van acabando también Así que hay que ir Un poquito rápido Vamos por aquí ¿Desde por dónde Camino, tío? Porque esta puerta Está cerrada ¿Podemos romper la puerta? Vamos a intentar romper la puerta Porque así también me quito La espada esta Si se rompe La verdad es que Hay alguna puerta Que sea literalmente Un Mimic Vale, no puedo pasar Al otro lado Vamos a tener que dar Toda la vuelta Para poder Llegar hasta allí Habrá que volver Por la zona esta De la roca No sé si esa roca Se puede volver a mover Supongo que no A menos de que algún Bicho la empuje O tú incluso la empujes Vale, vamos a romper Esta pared también No sé si esto Le está quitando Durabilidad a la espada Pero bueno Yo la uso Esto es una maza Por aquí Podemos llevárnosla Aunque da igual Ahora mismo no puedo usar Ninguna otra arma Tío, tengo la espada Esta de bronce Maldita Esto me pasa por Equiparme cosas random En daños and dragons Amigos Otra poción Hay que tener cuidado Con equiparte cosas random O sea, no es tan heavy Como en este juego Que literalmente He matado a un bicho De mierda Y la espada de bronce Pocha que tenía Estaba maldita Pero en daños and dragons Si te enlazas Con un objeto mágico Se puede liar ¿No? ¿Qué es esto? Una trampa para osos Buah La ponemos a un troll Del próximo piso Otro librito Para vender Tengo que elegir camino ¿No? Vamos por aquí Primero Me da muy mal rollo Que esto cruja Porque me da la sensación De que se va Lleitamente a caer En cualquier momento Vale, esto es El otro lado Aquí tenemos otra fuente Podríamos beber De la fuente A ver qué pasa Y me ha refrescado No sé qué significa Que te refresque Supongo que Ay, Dios mío Tengo demasiado peso Es que me reduce Mucha velocidad De movimiento Llevar tantas cosas ¿Qué es lo que más Me está pesando? Las hachas Y todo El escudo este También tampoco Es tan bueno Es que todo Pesa muchísimo ¿No? ¿O qué? Pero bueno Vale, por aquí No es el camino Tío, ¿dónde está la salida? A veces la encuentras Súper rápido Y otras veces Cuesta muchísimo Encontrarla Supongo que es parte De la magia De los roguelikes De la generación Aleatoria De los pisos Vamos por aquí Espérate Que por aquí Tampoco es No puedes Esprintar Por lo que veo Vale, vamos por aquí Y a la izquierda Debería haber más camino Por aquí Según el minimapa Ahí está A ver, por aquí Debería estar ya La salida Slime Oh Ah Cabrón Hostia Me ha reventado El puto slime Ha salido un puto slime De la fuente Casi me mata Esto es lamentable Amigos Esto es Literalmente lamentable Uy, hay mucho oro Ahí Yo quiero ese oro Claro ¿Cómo paso? Porque si me caigo ahí Me da a mí Que voy a fallecer Este cofre Tiene toda la pinta De trampa Que no te haces a la idea Es secreta No sé si puede haber Salas secretas Puede ser No era una trampa Vale, bueno, está bien Me quedamos por aquí Gemas Y otro amuleto Que no sé lo que hace Me lo equipo el amuleto Ah, me está estrangulando No me lo puedo quitar No Está maldito Me he muerto, tío No me cogeréis con vida Ay, tómate la poción Buah Se ha roto Me he salvado Porque el amuleto Se ha roto Tío De verdad, eh No sé si me quiero poner Más amuletos aleatorios Y esto me puedo Me lo puedo tomar Para curarme Literalmente Me ha curado Más bien poco Se me ha roto El casco De De hierro ¿Por qué tengo el de El de bronce? Se me ha roto el de hierro Puede ser que se me ha roto El de hierro, eh Porque también tengo La bota de hierro De cuero Yo creo que tenía Bota de hierro O eso fue la partida anterior Creo que fue la partida anterior Madre mía Tengo Mala memoria No, lo siguiente Vamos a ponernos Oye, yo no tenía Otro amuleto Que era De respiración Bajo el agua Voy a poner este A ver qué pasa Ah, es este O sea, claro No sé lo que hace Entonces si me lo quito Y ya no sé cuál es Ya no sé cuál de ellos es Uy, esto es carne de rata Increíble Supongo que podremos Cocinarla En alguna hoguera O algo así Hola ¿Hay alguien aquí? Madre mía, tío Estoy escuchando algo por ahí Vamos al sonido A ver qué pasa No puedo Vale Hola Aquí tenemos otro amuleto ¿Qué pasa, amigo? Eres aliado, ¿verdad? Parece un humano, ¿no? Ah, es un humano ¿Qué pasa, tío? Uy, lo hemos reclutado Para la party Qué guay Se llama Kefia Y damos más amuletos Tío, tengo demasiada mierda Y no sé qué hacer Con tantas cosas Buah, ya tengo hambre Tengo algo para comer Tengo la rata Esta Pero no creo que Comerme carne cruda Sea la mejor idea Honestamente Que podríamos hacerlo Para ver qué sucede Pero mejor no Buah El agua estaba hirviendo Tú, increíble Esto es Pan Que bueno Vamos a comernos Lo total Que podría pasar, ¿no? Ahí está Un poquito de comida Otro libro Unas botas De cuero Yo qué sé Capaz Que están malditas, tío Y Me clavan Pinchos En los dedos O algo Claro Es que esto Lo ideal, tío Es Jugarlo con Amigos Y literalmente Que cada uno Tenga sus clases ¿No? Venga, Kezia Ayúdame Madre mía Lo que me pega Casi se mata Una Kezia, tú Está reventado Vale, tengo una pregunta ¿Qué escudo Tenemos puesto? Realmente es bastante Malo este escudo ¿Este escudo Va a ser mejor? No Este escudo Es peor, tío Incluso Cuidado Vale Y aquí tenemos Queso Vale, mola, mola Mira cómo sube La price Realmente está guay La habilidad sube Bastante rápido Hostia, este me mata Bueno, menos mal Que me lo estoy tanqueando yo Bien, bien Hacemos una de esta De hierro Un escudo de hierro Que voy a suponer Que es mejor Que el de bronce A ver si se termina De investigar Más tres Sí Aunque claro Es que sigo Con la espada De bronce Esta, tío Que no me la puedo Quitar de ninguna forma Pues claro ¿Cómo me quito Yo la espada Esta? Supongo que A lo mejor Tenemos que Deshacer la maldición De alguna forma Acabo de sumonear A un Nasukubo Hola Ah, es un enemigo Buah Se ha cargado el pana Claro La he hechizado Adiós Adiós ¿Qué hizo? Tiene una guante No tengo espacio Vale, gente Vamos a ver Hay que tirar cosas Hombre, estos collares Que tienen Estrangulación Mejor 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 Vamos a ir tirando Esto lo voy a tirar Porque hay que mandar Otro collar Con estrangulación Porque la mitad De los collares De la mazmorra Te ponen Estrangulación Voy a comer esto No me jodas, tío En serio, tío Puedes dejar de vomitar Ya sé que el queso Estaba podrido Y tal No es para tanto, hombre Esto me cura Pero me pone borracho Very hungry Buah Tenemos algo Para comer Si quiera Es que creo Que no podemos Comer nada Vamos equiparnos Estos guanteletes Que llevaba Mi amigo El que ya no está Pero bueno Honraré su sacrificio Ahí está Maravilloso Te llevo conmigo Mi pana Y tenemos también Muchas joyas Que valen En teoría Un dólar Lo que no sé Si el juego Dime crafteo Y te puedes craftear Tus propios Báculos mágicos O algo así Porque eso estaría Bastante guay, ¿no? Ya me estoy muriendo De hambre, tío ¿Esto qué es? Un amuleto ¿Podemos investigarlo? Sí Vale, está guay Pillar cosas Para aumentar tu habilidad Es algo que supongo Que hay que irlo haciendo, ¿no? Te da resistencia Al veneno Hombre, es bastante interesante Más que Respiración Para el agua ¿Esto es una tumba? Rip Sí, es rip Espero que no salga Un zombie o algo de ahí Hostia Me estoy muriendo De hambre Eh Buah 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 No tengo nada Para comer La carne de rata Ah, me la puedo comer Sin más Ah Perfecto Creí que iba a tener Un Efecto Sombrero de ratas ¿O no? Service No sé cómo se traduce Esto Pero Lo voy a dejar Porque no tengo Mucho hueco de inventario Para llevármelo Y pensaba eso Que la carne de rata Sin cocinar Iba a ser Más bien algo negativo ¿No? ¿Otro collar? A ver ¿De qué se trata En esta ocasión? Otro Otro para estrangularme Oye, por favor ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Vale Mi carne Mi mascota Quiere carne humana O sea que hay un jefe En este piso Buah Suena increíble La verdad Suena increíble Yo con una espada De bronce Maldita Que está hecho polvo Otra trampa De osos Sinceramente Las trampas De osos Me las voy a poner Aquí Porque me da A mí que va a ser útil Esta poción que hace Me da Me cura Me la voy a tomar ya Aunque me vuelvo Un poquito borracho Encontro la salida Está aquí la salida Según el minimapa Anda Está aquí la salida Hombre Supongo que lo ideal Es explorar un poquillo ¿No? Porque claro Como me encuentre al jefe No va a ser divertido Pero ¿Pueden abrir puertas? Sí Se me ha roto el escudo Tío Y me pillaría la La espada esa Pero es que no No se rompe La espada de bronce A lo mejor Oye esta fuente Me da a mí Que la usa Si se va a cerrar Todo eso Buah Ese escudo también está roto Eso me queda spamear ya Vale Tenemos un casco de hierro Vale Y las herramientas Que se rompen Parece que puedes arreglarlas De alguna forma Porque se siguen Manteniendo en el inventario ¿No? No han desaparecido ¿Dónde está el casco Que acabo de pillar? Me gustaría Poder ordenar el inventario Según tipo de equipamiento Porque he pillado un casco Y no sé dónde está Tío Realmente estoy Muy ciego Pero bueno Porque yo juraría Que lo he pillado Uy esto me restaura Un mogollón de vida Esta poción Vale Ha llegado el Minotauro Hasta luego Adiós Adiós No sé qué No sé qué implicaba Lo del Minotauro Pero no me voy a quedar Para comprobarlo Como comprenderéis Vale Adiós No No me puedo poner La trampa para osos Tío Me cago en la leche Por la puta espada De mierda La espada esta Me está jodiendo No te haces a la idea Me puedo acercar en sigilo Para pegarle un golpetazo Vale Espérate Esto vamos a tirarlo Por el hecho Vamos a tirarlo Vamos a ponernos Esto Que creo que es mejor Ah Que no me puedo quitar Este casco de bronce De cuero Porque está maldito Si es que está todo maldito Está todo maldito Hermano Bueno La verdad es que es una buena elección De vida No ponerte cosas Que puedan estar malditas Pero bueno Es lo que hay Joder tío Si que sube rápido La skill Y tal También es verdad Que no deja de ser un roguel Las partidas No deberían ser Demasiado largas Voy a tirar estas gemas Es que no sé para qué sirven A lo mejor son súper útiles Pero da igual No creo que la partida dure mucho más Me va a venir cualquier bicho random Y me va a destruir la vida ¿Por qué no me puedo cambiar de arma? Tengo el arma de esta pocha Y no se rompe Supongo que no se rompe Porque está maldita No sé cómo poder quitar maldición Buah, ya tengo hambre A ver, por suerte Tenemos la carne de rata Que más o menos Pues Hostia No sé cómo No me ha aplastado eso No tengo ni la más remota De cómo No me ha aplastado eso Ah, también podemos ponernos anillos ¿No? Claro, no lo había pensado Este anillo me da más armadura Esto me da el transporte De forma aleatoria Esto me da armadura Fuerza Tiene buena pinta Y me da push Que me permite mover Eh, rocas Eso está muy, muy guay Tío Una cosa que me gusta mucho del juego Es que te permite ver Qué hace cada Cada status Y eso está bastante Bastante bien Vale Me han puesto un poco borracho Pero bueno Vaya por Dios Joder Me ha hecho potar Tío Vale Lo malo de potar Tío Es que Me dejan Sin comida Vale Podemos empujar rocas Gracias al anillo de fuerza Vale Podemos usar Hechizos Pregunto porque No tengo ni la más remota idea Me enseña Force Bolt Ahora hemos aprendido Force Bolt ¿Puedo usar Force Bolt? O me lo tengo que equipar De alguna forma Vale Tengo preparado Force Bolt Ahora supongo que puedo usarlo Lo que no sé Si el mana se regenera De forma natural O otro amuleto Es este de aquí ¿No? Es Tangulation Perfect Y otra gema Flawless Que no sé muy bien Qué significa Es que me estoy muriendo De hambre Tío Ahora sí que no tengo Nada para comer Ni carne de rata Ni nada Ah por culo La puerta Que está bloqueada Me suda todo Vamos a romperla A ver si esta espada Se rompe ya Supongo que normalmente No te interesa romper puerta Vaya Increíble puerta Normalmente no te interesa Romper puertas Porque desgastas tus armas Pero claro Si tienes un arma maldita Me parece que no se rompe Hostia A ver Voy a probar Toma Pilla esto Ay que Que tarda un rato en Buah Te reviento amigo Hostia Está duro Nada amigos Esta partida estaba ya Condenada al fracasar Caso más Absoluto Pero bueno Ahora Somos conscientes De que Efectivamente No deberíamos equiparnos Algo que no sabemos Lo que hace Porque puede Literalmente Condenarte la partida No sé si A ver Estoy seguro De que hay formas De quitar Objetos malditos Y Lo que no sé Es como se hace Pero bueno Supongo que se puede hacer Porque si no Te puedes equipar Cualquier cosa Random Y Puedes Fastidiarte la partida Pero bueno También es parte De la gracia De este tipo de juegos De experimentar mucho Jugar Morir Fracasar Y perder Es divertido O sea Pierdes Y es como Joder Tío Que malo soy Pero bueno Esto ha sido Barony Mi primera experiencia En Barony Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis entretenido Al menos Yo creo que Ha sido Fracasos divertidos Me hubiera gustado Probar la trampa Para osos Contra los bichajos Esos gordos Y bueno También hemos podido Probar Un poco La magia Literalmente Un poco Mostiado Un hechizo Pero bueno Recordad gente Like, suscripción Ayuda un mogollón Y que tengáis Un muy buen día amigos Nos vemos Adiós